A lo largo de la historia el Señor encuentra momentos, escenarios, temporadas de desafío de conquista. Una de ellas le tocó a Josué. Josué que va a acompañar a Moisés, que fue el líder, fue el gran promotor, el líder por excelencia, que va a extraer el pueblo de Egipto, camino a la tierra prometida. Y Josué va a ser un gran aprendiz, va a estar ahí al pie, como decimos acá, al pie del cañón, con la actitud correcta, con el corazón correcto, y Moisés va a morir y ahora le toca a Josué ser el líder. Le calzan ese desafío, se tiene que tomar de esa autoridad y ahora conquistar y entrar a una tierra prometida. Ahora le toca a él. En un momento fue el tiempo de otras generaciones y uno que es espectador. Y Josué lo miraba a Moisés, seguramente lo admiraba, aprendía, pero en un momento Dios le dijo, Josué, ahora te toca a vos. Y quizás como vos y yo uno ha admirado tanta gente que nos ha antecedido. Quizás familia, en el ministerio, en la iglesia, uno ha aprendido, uno ha sido bendecido por la vida de otros, la entrega, la pasión, el sacrificio que alguien más hizo para llegar hasta acá, para ser el hombre que vos sos, para ser el siervo de Dios que vos sos, para poder sostenerte y ver tu bendición en tu economía. Vaya a saber. Pero llega un momento que Dios te dice y a cada uno de nosotros, bueno, ahora te toca a vos. Dios, llegó tu momento de liderar esta etapa, de liderar este tiempo. Y así le pasó a Josué. Y mirá lo que dice en estos preparativos, Josué capítulo 1, versículo 5 al 9, ahí lo tenemos medio chiquito, pero está para los, si no vamos a orar por la vista para algunos. Pero así dice la Biblia. Ahora, el Señor le dice, nunca, lo voy a leer de acá, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, al versículo anterior, Ale, espera. Ah, espera, le leo, entonces sí, se cargó mal. Primero voy a leer desde el versículo 5 y luego vamos ahí. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esto le dice Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y ahora sí, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está en Cristo escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te fuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Es la palabra de Dios. ¡Qué tremendo desafío! Y vamos a ver por qué le dice y lo anima y esta palabra se repite y marcó mi corazón y le dio título a esta noche. Valientes. El cielo, Dios le dice, ante lo que viene por delante, Josué, hay que ser un valiente. Lo va a reiterar, lo va a afirmar. La valentía que es, mira algunas palabras que podemos representarlo. Alguien osado, audaz, atrevido, bravo, intrépido, denodado, heroico, fuerte, alguien de coraje, alguien aguerrido. Todo eso es alguien valiente. Y para esta vida y para vivir también en Argentina hay que ser valiente. Pero para esta hora Dios nos preparó, Dios nos llamó, hoy estamos acá. Hemos atravesado pruebas, desiertos, victorias. Y todo eso nos llevó al día de hoy a estar acá parado. Y por delante, ahí vas, Dios no ha terminado contigo. ¿Cuántos dicen amén? Quizás es la primera vez que estás en una iglesia y te han invitado a alguien. Nunca escuchaste del Evangelio. No sé todas las que peleaste hasta acá y cómo lo hiciste, si en tus fuerzas, cómo te fue. Pero hay una nueva temporada en la que Dios quiere ser tu Dios. Quien vaya por delante y tengas victoria. Y vivas nuevas experiencias, ahora tomado de la mano de Jesús. Para que esa valentía realmente ahora sea otra experiencia. No es el valiente el que antes quizás gritaba y se agarraba a piñas con el que se le cruzaba. No, de eso no se trata la valentía. Se trata de este desafío, de esta actitud en cada desafío que tenemos por delante. ¿Por qué será tan importante en Josué? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? Déjame decirte tres verdades. Número uno, valientes para asumir responsabilidades. Valientes para asumir responsabilidades. Recién leíamos hace un rato, el primer esfuerzo te hice valiente, le dice Dios a Josué. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a vuestros padres. Es muy de argentino poner excusas, ¿no? En el trabajo uno ha escuchado cada anécdota, ¿no? El que llega tarde o falta. Se me refrió el canario. Le agarró COVID a mi gato. Ya uno ya mató y resucitó tres, cuatro veces a la suegra. Ya uno dice, ¿cuánto más? ¿Cuántas más suegras? Somos expertos en evadir, en ahí hacer la cinturita de Messi. No asistí a este fin de justo pastor, estaba por salirle, estaba por escribir y sabe que, y siempre. Somos expertos. Pero, ¿qué quiero decirte? Ya no podemos ser evasores de responsabilidades. El ser valiente es decir, yo tengo una responsabilidad, la tengo que asumir. No puedo seguir acostumbrándome a excusarme de la vida con mi familia, con mis hijos, con Dios delante de Dios. En mi trabajo, ya es una conducta que no aplica para los tiempos que vivimos. Si yo quiero ser un valiente, un conquistador, yo soy de los que asumen responsabilidades. Josué no solamente iba a velar por su familia, de hecho lo hizo, él va a declarar en otro texto, yo no sé qué van a hacer los demás, no sé, lean, qué vas a hacer vos, qué hacen los otros muchachos, Dieguito, Juanjo, pero Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero al mismo tiempo, Josué tiene la responsabilidad de velar por todo el pueblo, de repartir la tierra, de ser un líder para otros, de ser un agente de bendición, no para los suyos. Bueno, sálvese, él va a liderar su familia, pero también va a decir, yo soy responsable de los demás, de tu familia y la tuya y del pueblo. Pero voy a ser el hombre de Dios, voy a ser la bendición para mi generación. Responsabilidades. Él tenía el desafío, tenía que ser valiente, ¿por qué? Porque le tenía que repartir a todo el pueblo la heredad. Todo un pueblo estaba dependiendo, no se podía caer. Podía tener la dificultad, podía ser un desafío grande, pero por eso tenía que ser valiente, porque había muchas miradas, muchas familias atentos a la dirección de Josué. No podía dejarse hundir por la depresión o dejarse atemorizar por el valor del dólar, del blue. No podía sujetarse a esa realidad. Él iba a depender de Dios. Iba a tener el desafío y Él iba a ser de bendición para muchos. Así como lo va a ser tu vida. Aún en pruebas, aunque estás también ahí en el desafío por los tuyos, pero al mismo tiempo donde Dios te colocó en tu trabajo, en tu familia, en tu hogar, ahí estás para ser de bendición, para tener una responsabilidad. Y es levantar a Jesús, bendecir a otros, traer sanidad, traer libertad, traer el evangelio. Hay una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Número dos, valientes para obedecer a Dios. En segundo lugar, el Señor le dice, fuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a lo que está en la ley. Como Moisés te enseñó, no te apartes ni a derecha ni a izquierda y vas a ser prosperado en todo lo que emprendas. No se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita de día y de noche para hacer todo lo que ahí está escrito. La Biblia está llena de sabiduría, de conocimientos, de mandamientos, de consejos, de promesas. Es negocio agradar a Dios con mi vida y con mis decisiones. Es un buen negocio. Si guardo, si tengo la capacidad, el temor de Dios, la sabiduría, la inteligencia de ir a la palabra, el manual de instrucciones, leer, incorporar decisiones, los principios bíblicos y los practico. El Señor dice, voy a hacer prosperar tus caminos, te va a ir bien. Solamente no te apartes, no te corras de lo que dice el libro, la ley. Guardalo, medita, pensá para tomar buenas decisiones. Y lo único que puede ir en contra de todo lo que ahí la Biblia dice y esa riqueza, el único enemigo que puede ahí entorpecer todo lo que la Biblia dice, soy yo mismo, nadie más. Es donde tengo que morir a lo que quiero, a lo que siento y decir, Señor, no lo entiendo, no lo comprendo, todavía me cuesta, estoy en el proceso, pero lo que dice tu palabra, voy a obedecer, voy a seguir, voy a morir, voy a hacer lo correcto y eso va a ser sabio. Y eso también es de valientes. Eso también es para los tiempos que vivimos un desafío. Es de inteligente aquel que busca al Señor, que aparta tiempo para orar, para buscar, para decir, tengo debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades? Necesito de Dios, dependo de su presencia, por más años que tenga experiencia, conocimiento, ministerios y dones, necesito depender de Dios, necesito rodearme de gente de fe, necesito acompañarme de otros. Hacé de la palabra de Dios tu manual de instrucciones y siempre te irá bien. Y no te vas a equivocar y no te vas a perder. La tenés en casa, la tenés en una Biblia, la tenemos al alcance, como tantas otras cosas que nos llevan nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra santidad. Y ahí nos perdemos en redes sociales y horas. Ahí al mismo alcance está, ¿qué? La palabra, la sabiduría, el manual de instrucciones. Entonces, dedica tiempo ahí. Sé sabio, sé inteligente. Y eso también a darnos de valentía. Y tercero y en último lugar, los valientes. Valientes para crear una promesa. En realidad, bueno, es para creer. Se escapó ahí una de más. Para creer, porque también leíamos hace un rato el versículo 9. Fuerza, te hice valiente. No temas los desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, no hay lugar para el temor y para la duda. Y en lo que estés pasando, atravesando, esta es la gran verdad. Estés donde estés, Dios estará contigo. Podés declararlo, Dios estará conmigo. Y si Dios está, todo va a estar bien. Te toca atravesar una crisis en tu matrimonio. Si Dios está, todo va a estar bien. Entonces, la valentía, ¿para qué? Para creer que Dios ahí va a estar. Esfuérzate y sé valiente, Josué. No temas, no desmayes, porque yo ahí voy a estar en cada momento. En cada enfrentamiento, en cada prueba, ante cada enemigo. No vas a estar solo, Josué, Dios le dice. Porque el temor, la duda te paraliza, te estanca. Pero la hora demanda movilizarme, arrojarme a tierras desconocidas, avanzar. Para conquistar mi vida, tengo que avanzar. Para conquistar mi vida. Parado en el lugar, opinando, no voy a avanzar. Sentado, opinando de lo que otros hacen o dejan de ser, no voy a avanzar. Quejándome del país con la ministra de turno, con el otro, con el presidente, no voy a avanzar. El hombre de fe, el hombre valiente, cree una promesa y se arroja a lo desconocido. Pero no de guapo, no de loco, no de kamikaze, porque cree que Dios está con él. Y si él está, todo va a estar bien. Y yo quiero que en esta noche vamos a recibir mucha palabra en poco tiempo. Pero te vayas con esta certeza, que Dios está con vos. Y si hay un estado de parálisis y has quedado ahí por tiempo, por años, por culpa, por pecado, por el pasado, porque sientes que no puedes moverte, esta es la noche donde algo se rompe y algo te impulsa a volver a caminar, a volver a avanzar, a volver a luchar por tus hijos, a volver a luchar por tus sueños. En esta situación económica, volver a soñar con emprender y avanzar y prosperar en todas las áreas de tu vida. Porque no vivimos, no creemos conforme a este mundo y lo que este mundo dicta, sino que vivimos creyendo en el Dios que nos sostiene, nos prospera y tiene lo mejor preparado para sus hijos, para cada uno de nosotros. Para conquistar mi vida, tengo que avanzar. Y Dios va a ser fiel en cada momento de nuestra vida. Amén. Cerra tus ojos ahí donde estás por un momento. Padre, gracias. Señor, por esta noche, por este inicio, por tu gran fidelidad, tu gran amor, tu gran presencia en medio nuestro, queremos convertirnos y ser valientes. Valientes, valientes para el cielo, valientes para ti, valientes, Señor, para darte lo mejor de nuestro corazón, lo mejor, lo mejor a ti, Señor. En nuestra vida queremos ser valientes, inquebrantables, que estamos dispuestos a asumir toda responsabilidad, todo desafío que tenemos por delante, Señor. No vamos a evadir las responsabilidades que tenemos. Vamos a enfrentar, vamos a avanzar, vamos a abrazar la palabra de Dios, tu palabra, tu verdad, Señor, como esa verdad indudable, inquebrantable, que sea una conducta de vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has dejado instrucciones y nos queda lo más difícil para muchos de nosotros, obedecer, aprender, escuchar el consejo, tu consejo, tu voz, y la de personas que has puesto a nuestro lado, pastores, amigos, que los has puesto y más de una vez se han convertido en esa voz del cielo. Señor, quiero tener la sabiduría para escuchar el consejo, para escucharte hablar en cada momento de mi vida. Tú vas a estar ahí, Señor, en cada prueba, cada desafío, en lo que venga por delante, no estamos solos. Él estará a tu lado, Él será fiel, Él te va a sostener. Y todo temor, toda duda, deje libre las mentes, los corazones, en esta hora en el nombre de Jesús.